Seguridad y ritmo con la Orquesta del Mando Único. Disfruta de la retransmisión del concierto que ofrecieron los cerca de 40 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y que marcó el debut de esta agrupación que busca fortalecer su vínculo con la sociedad a través de la música. Yo soy de Morelos, que viva Morelos. En escena, Orquesta del Mando Único. Sábado 22, 30 horas. Repetición, domingo 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos.